Hola, Libra. Me pillas un poco estresado, la verdad. No lo tomes a mal, pero esta es la historia más complicada que me va a tocar contar. Comienza con la misma pregunta que las demás, pero esta vez la respuesta es mucho más difícil de encontrar. ¿Cuál es tu historia? Hola, terrícolas. Este es el Marciano Moreno. Sí, soy el Marciano Moreno. Y cuenta historias sobre arte y cultura en la Internet. Marciano Moreno explora. El Zodiaco. En este episodio presentamos Libra. Un signo sin historias. Parte 1. Ni soy de allá. Libra. Eres el signo más extraño del Zodiaco. De los 12, eres el único que no representa una criatura viva, sea humana, animal o mitológica. No eres una constelación particularmente brillante en los cielos tampoco. Y puede que seas una de las que tienen menos conexiones narrativas. A lo que me refiero es que, a diferencia de los otros signos que se les conecta con historias conocidas del Zodiaco, las que he estado contando en esta serie, tú no tienes ninguna. Y tu origen también es algo confuso. ¿Existe alguna evidencia de que en Mesopotamia fuiste una balanza, la balanza de los cielos, por allá por el 1100 a.C.? Tal vez proveniente de una tradición zodiacal paralela como la que conversé con Cáncer. Hay quienes dicen que cuando el Zodiaco se estaba formando en Mesopotamia, habían dos tradiciones paralelas. Una llena de dioses y animales, o divina. Y una con elementos agrícolas, artesanales y cotidianos. Agricultores, pescadores y herramientas. Y puede que escuches por ahí a gente diciendo que fueron los egipcios quienes te pusieron el nombre en honor a la balanza con la que el dios Osiris juzgaba a los muertos. Pero, aunque sea posible, no hay mucha evidencia de eso. Sí apareces en el famoso Zodiaco egipcio de Dendera, pero es mucho después de tus tiempos en Mesopotamia. Entonces, ¿cuál es la confusión? Resulta que en Mesopotamia, y luego entre los griegos, tenías otro nombre también. Uno que en Grecia parece haber sido más popular. Los cuernos, las pinzas o las tenazas. ¿De quién? De escorpión. Así te llamaban por lo menos Ptolomeo y Arato. Antes de que fueras definitivamente la balanza, para los griegos el Zodiaco tenía 11 constelaciones. Escorpión hacía trabajo doble, extendiéndose por dos de los 12 casilleros. En uno estaba su cuerpo, y aguijón. En el otro estabas tú, sus pinzas. Al parecer lo que en Mesopotamia era un solo asterismo o constelación, los griegos lo veían como dos partes claramente diferenciadas. Tu relación con escorpión es tan profunda que incluso hoy, tus estrellas, o más bien sistemas de estrellas, alfa, beta y gama libra, siguen siendo conocidos por sus nombres árabes, las pinzas. Pero luego algo sucedió. Y tal vez podemos encontrar una pista en este libro de Theonicondos donde compara dos textos. Ambos describen constelaciones y sus historias, pero uno describe a escorpión como doble, cuerpo y pinzas, y el otro incluye lo siguiente, el que nuestros escritores llaman libre. Es posible entonces que estas dos tradiciones, pinzas y balanza, hayan convivido paralelamente en la imaginación de estas personas. Por ejemplo, el poeta Manilio nos dice, pero cuando las pinzas del otoño han empezado a elevarse, feliz es el hombre nacido bajo las balanzas de libra. ¿Cuándo fue entonces que la balanza le ganó las pinzas en el imaginario zodiacal? Parte 2. Lo que es del César. Bueno Libra, estás en el medio, entre Virgo y Escorpio. Y si no eres las pinzas del escorpión, tal vez, si interpretamos a Virgo como la diosa de la justicia, sea su nombre Justicia, Diqueo o Astrea, tal vez eres la balanza de la Virgen, que sostiene una espada en su mano derecha y una balanza en la izquierda. Hay quienes dicen que fueron los astrónomos romanos los que te pusieron definitivamente ahí, en el tiempo de los Césares. Volvamos un momento al poeta Manilio. Libra propia se aferra a Italia. Bajo este signo, Roma fue fundada y mantiene control sobre el mundo y los momentos críticos, subiendo y bajando las naciones puestas en su balanza. Bajo este signo, nació el César que ahora mejor preserva la ciudad, que sostiene el mundo, que cuelga de su comando absoluto. ¿Quién es el César? Julio César. Hay quienes dicen que en los tiempos de Julio César, la balanza fue puesta en el cielo. Sin embargo, aquí entramos en otro enredo. ¿Fue durante el reinado de Julio César que él ordenó ponerte los cielos en su nombre? Hay quienes incluso se atreven a decir que fue por sugerencia de Sosígenes, el astrónomo que participó en la reforma de Julio César al calendario romano, y que venía de Egipto, lo que volvería a conectarte Libra de alguna forma con una posible tradición egipcia. También hay quienes dicen que si Julio César nació en Julio, como a veces se reporta, la luna hubiera estado pasando por tu constelación en ese momento. ¿O fue después de su muerte, el 44 a.C., que fuiste puesta en el cielo en su honor? Virgilio habla de un César que es recibido en los cielos, lo que podría hablar de su muerte. Para mayor confusión todavía hay quienes dicen que fue durante el reinado de César Augusto, su hijo adoptivo, sucesor y primer emperador romano, y que él te puso en los cielos no en nombre de Julio César, sino que en nombre de sí mismo. Tenemos evidencia de que César Augusto usó su propio horóscopo como símbolo de poder, por ejemplo adoptando a Capricornio como su emblema personal. Hay algunas reconstrucciones del horóscopo de César Augusto que indican que tal vez Capricornio era su signo lunar, mientras que tú, Libra, era su signo solar. Pero no tenemos demasiada evidencia concreta de eso, y tampoco tenemos evidencia de que te haya usado como emblema como sí lo hizo con Capricornio. Así que tal vez tu asociación con César Augusto es algo posterior. O quizás representas a Júpiter, dios padre y patrón de Roma, y por ende a todos sus emperadores. Parte 3. Que nada sé. Como ves, Libra, tu historia e identidad son un enredo. ¿Eres Virgo o Escorpio? ¿Vienes de la tradición mesopotámica, de la egipcia, de la griega o de la romana? ¿Eres un César? Y en ese caso, ¿cuál César? Quizá vienes de una tradición completamente diferente. Libra, a quien los griegos llaman Yugo, es un nombre masculino y un hombre llamado Mósculo obtuvo, con plena justicia e indulgencia, de quien se dice fue el primero en inventar las balanzas, que son consideradas útiles por los mortales, y por ende, han sido ambas recibidas en el número de estrellas y llamadas Libra. ¿Esta es tu verdadera identidad? ¿Mosco de Sidón, un pensador probablemente legendario de Fenicia, a quien los griegos le atribuían la invención de la balanza, las pesas y las medidas? Quizás. Finalmente, hay una explicación más sencilla. En esos tiempos lejanos de tu nacimiento como Libra, en septiembre, desde el hemisferio norte, cuando veían pasar el sol por tu lugar de los cielos, ocurría el equinoccio otoñal. El día y la noche tenían una duración aproximadamente igual, por lo tanto, la balanza marcaba el punto medio del año. Hoy eso ocurre en la constelación de Virgo, y el sol pasa por tu casa alrededor de noviembre. Aún así, te seguimos celebrando entre septiembre y octubre. ¿Cuál de todas estas historias es la tuya? ¿Todas al mismo tiempo? ¿Ninguna? No lo sé. No. Lo. Sé. Solo sé que nada sé, dijo Sócrates. Ignorante. Bueno, no lo dijo. Esta frase popular viene de uno o dos diálogos platónicos en los que el personaje Sócrates dice algo por el estilo. Una interpretación de estas palabras, entre otras, es que hay quienes presumen saber cuando en realidad ignoran o se equivocan. Y que hay sabiduría en reconocer los límites del propio conocimiento, o los límites del conocimiento humano en general. Saber que no sé es comprender que hay cosas que no pueden saberse o que uno personalmente desconoce. Entonces, Libra, ante ti, en este enredo de historias toca hablar de los límites. Cuando miramos hacia el pasado, especialmente el pasado remoto, es imposible saber con total certeza qué ocurrió. 100% real, no fake. La historia no es el estudio de lo que pasó, sino de lo que probablemente sucedió. Y esto no es un serpaso a la disciplina, sino algo que quienes estudian la historia, en general, tienen bastante claro y admiten abiertamente. La mayoría de las veces, tenemos solo pistas repartidas durante enormes periodos de tiempo. La narrativa que se forma al juntar estos hitos, como las constelaciones en el cielo, son líneas con las que tratamos de darle sentido a lo que no tiene, conectar lo inconexo. Para los astrónomos de la antigüedad, las constelaciones se unían con los hilos de lo simbólico. Para quienes estudian la historia, los puntos se unen con los hilos de lo posible y lo probable. Al escudriñar en el pasado, podemos reforzar lo que ya damos por sabido, o encontrar otras posibilidades más probables, siempre teniendo en cuenta que dicha verdad no es absoluta, sino una interpretación como hilos que arrojamos desde el presente. A eso le sumamos los límites personales. Yo no soy historiador, y no pretendo hacer el trabajo que otras personas han dedicado sus vidas a hacer. Hay muchas cosas que ignoro, y otras en las que me he equivocado. Hay ocasiones en las que tal vez mis opiniones personales pueden haber teñido mi manera de interpretar el pasado. Lo que estoy tratando de hacer, Libra, es tirar mis propios hilos hacia el pasado. Tejer con ellos historias apasionantes para compartir contigo. Y buscar en ellos lecciones para el presente. Siempre citando las fuentes, como estas, para que ustedes también puedan seguir esos hilos y tirar los suyos propios. Y tal vez reconstruir con ellos historias completamente diferentes. La ignorancia bien tratada es una herramienta útil. Nos abre la posibilidad de saber más, de entender que hay conocimiento allá afuera que aún no tenemos, con el que podemos llenar poco a poco el vacío. Nos ayuda también a comprender que podemos cometer errores y prestar atención a la posibilidad de cambiar nuestra forma de pensar cuando nueva evidencia se nos presenta. No hay que temer al no saber, mientras que el ya sé todo es peligroso. Gracias por venir a verme, Libra. Sigue al Marciano Moreno en YouTube, Facebook e Instagram como el Marciano Moreno. Mi nombre es el Marciano Moreno y nos vemos muy pronto, Terricolas. ¡Suscríbete al Marciano!